Porque tú me mientes sin realidad, tú no me quieres, tú no me quieres Pensaste que no contaba con la capacidad de entender que otro hombre tú prefieres Demoré que no entendía, tarde descubrí, con los ojos cerrados siempre confío en ti Que le hago caso a la gente, fui yo el que te vi Todavía dices que no, ya ríndete, di que sí Dando tanto nada me diste, ahora vienes que quieres que chiste Si otro hombre más de treinta veces te desviste, me fui y ya no me viste No me quieres nada, tú estás loca, el primer hombre todo esto provoca Te lo pone en la cara y en la boca, y eso no se vale, y eso no se vale si estás nuevo No me quieres nada, tú estás loca, el primer hombre todo esto provoca Te lo pone en la cara y en la boca, y eso no se vale, y eso no se vale si estás feo Y eso no se vale si estás feo Y eso no se vale si estás feo La cool te puedo aconsejar como una hermana, pero como novio no tú eres muy mal portada Andar conmigo mami tú estás obsesionada, pero los frenes saben que eres una anticipada Descarada con los frenes le habla como si nada, porque tú te ves bien, pareces a Sofia Vergara Pero la belleza tampoco quita lo zafada, la fachada que tiene mami es desinteresada Tú te portas bien, bien, bien mal, si quieres baila se danza Lo que se va a fomentar, tú no vas a aguantar Sabes mami que voy a fumar Tú te portas bien, bien, bien mal, si quieres baila se danza Lo que se va a fomentar, tú no vas a aguantar Sabes mami que voy a fumar Tú no me quieres nada, tú estás loca El primer hombre que me te provoca Te lo pone en la cara y en la boca Y eso no se vale, y eso no se vale si estás feo Tú no me quieres nada, tú estás loca El primer hombre que me te provoca Te lo pone en la cara y en la boca Y eso no se vale, y eso no se vale si estás feo Por otra parte puedo tener contigo relaciones Tú sabes que leamos cool con condones Te doy bien duro hasta que mi nombre lo mencione Decentes en la cama, hago malas acciones Posiciones que te pongo cuando estamos en la fight Me llaman para recibir todos los days Siempre lo quitan la calle ando high Le gusta Mabo Music porque soy el que le doy en el day Mabo Music Movimiento armado de villano organizado Dímelo Darren, Kelly Sechorbos Damasta T.O.T. T.O.T. Cadence el Folo Cadence el Julius Oh na na Te amo mamá, te amo papá Tú no escuchas lo veo canto T.O.T. 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 I thought of a movie look hook Gracias por ver el video